Bueno, a ver qué tal desde dentro, porque la imagen es bonita. Vamos. ¡Ay! ¿Me he pillado? No, un pellizco solamente. ¿Todo bien? Bueno, Walter, por favor, haznos una exhibición a ver qué tal se ve. Pero danos caña, Walter. Danos caña. Walter, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se le vea bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡El trombo, el trombo! ¡Profinito! ¡Ay, ay, ay! ¡Una buena oquina! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Hemos hecho la bisnivuelta, pero... Bueno, bestia. Venga, 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 bastante corte. ¿Estás bien, Álvaro? Álvaro se va por el otro lado. ¿Quieres hacer una bolita de plástico? Damos un par de vueltas más. Muchas gracias, tío. Gracias, Marron, nos vamos por otro plato. Gracias, Marron. Gracias, Walter. Bye, Walter. Madre mía, Walter. Tenemos el otro plato a la doble de Yolanda Díaz, que cuando la vicepresidenta no puede ir a un sitio, pues esto es un secreto.